Se sigue tocando la parte, no va a poder, o sea, hay una contractura, te limita, esta es una modificación en la idea principal de Hugo para este encuentro. Si pierdes la referencia en punta, el que va a descargar todos esos centros, ahí sí va a tener que modificar y jugar mucho más a paso. Aparte de Bravo, ya calienta también el Bojo Bautista. Vamos a ver por quién se decide. Hugo ya pide cambio el doctor Roberto Rodríguez. No sigue Omar Estejárez Borghetti. Y de lado a lado de la cancha, voltó el doctor Rodríguez a la banca y les dijo, no va más contra él. Esto va a cambiar un poquito el planteamiento del partido para México. Pero más velocidad, para lo más peligroso en ese sentido para el equipo de los Estados Unidos, la velocidad. Fail, Jaber. Esa pelota no era para la Marcus Bisley, era para este que es Bonstein, juega rasante y al centro. Tampoco la pelota era para Fail, Jaber, que ya no hayó como...